En este feriado de carnaval, el GAT municipal de La Tacunga ha planificado actividades en torno al turismo, cultura, patrimonio y las artes. La expectativa de la municipalidad es que tengamos la recepción de turistas propios y extranjeros, con diversas actividades que se están generando desde la unidad y dirección de turismo y de igual manera de la dirección de movilidad. Como dirección de desarrollo social también estamos apoyando con algunas iniciativas y esperamos que la ciudadanía acude a La Tacunga. Para acercarse al Centro Histórico vamos a tener unas personas que van a encargarse de información para guiar las rutas que se van a realizar. También vamos a tener la presencia de una chiva que va a estar parqueada en el Centro Histórico y obviamente van a hacer algunos recorridos, Centro Histórico, Iglesias y El Calvario. Tenemos entre varias actividades la apertura de las iglesias del Centro Histórico, las cuales son cuatro. Entre ellas tenemos la Iglesia del Salto, la Catedral, San Agustín y Santo Domingo. En domingo 27, desde las 12 horas hasta las 18 horas, van a estar aperturadas. Vamos a trabajar en conjunto con la Universidad Técnica de Cotopaxi y los estudiantes de turismo van a encargarse de guiar y de interpretar en cada una de las iglesias para los visitantes y turistas que tengamos. Seis destinos en las parroquias rurales, por ejemplo, la Cara Sur de Cotopaxi en Mulaló. Tenemos en Tuacaso el Camino del Inca. En Pastocalla tenemos la Ruta del Milagro, tomando en cuenta la Laguna Verde de los Patos en Los Linizas. En la parte de Santa Cruz, que también está en Pastocalla, la Gastronomía de los Asados de Borrego. En Poaló tenemos la Ruta del Señor de Maca, que conecta con un criadero de alpacas natural. Y de ahí se puede complementar la visita hacia la Laguna de Quilotoa. En Alaques tenemos el Ascenso al Cerro El Morro, donde nos permite un mirador natural para poder ver el Volcán Quindindaña, con sus lagunas, el Mega Volcán Chalupas y el Avistamento de Cóndores, también en la Parroquia Alaques. En Benicario Quevedo tenemos la Ruta en San Luis, que fue sede del Gran Nacional de Downhill el año pasado, que tuvimos muy buena acogida de deportistas a nivel internacional, a nivel nacional. Entonces, este tipo de trabajo que se ha venido realizando en estos dos años, un poco más, ahora se ve reflejado. Y lo que estamos trabajando no es solo para un fin de semana o para el feriado de cuatro días. Se está consolidando para tener la Tacunga, el centro histórico, y sus alrededores, sus parroquias, como un destino turístico reconocido en el mapa mundial de los atractivos turísticos. Para conocer estas actividades, bastará con ingresar a las plataformas virtuales, en donde podrás conocer todo lo que se estará desarrollando. Entonces tenemos la página de la Tacunga Turismo, tenemos la página del lugar municipal de la Tacunga, donde también hay información general. También tenemos, en este caso vamos a estar laborando el día sábado, domingo, lunes y martes, en la Dirección de Turismo, en la Unidad de Cultura, como les decía, con apertura de los museos. Y obviamente también brindando la información para que el turista que ya está en la Tacunga se anime a realizar actividades, tenga motivos para quedarse y poder ir potencializando la actividad turística, cultural y patrimonial de nuestro cantón. Asimismo, la matriculación y revisión técnica vehicular atenderá el feriado de 8 a 15 horas, el sábado 26, domingo 27 y lunes 28. De igual manera, hemos tenido la iniciativa desde la parte de movilidad con turismo trabajando, se han entregado tickets para la revisión y matriculación vehicular, que los operadores, hoteleros puedan entregar estos turnos de matriculación, y así la gente pueda venir a hacer el trámite y también se quede en la Tacunga. Desde las 8 hasta las 3 de la tarde se van a encontrar realizando las actividades normalmente. Ha sido un trabajo que ha realizado la Dirección de Movilidad, solicitando la permisología correspondiente a la Agencia Nacional de Tránsito. En la Unidad de Movilidad y en el sistema también, que se encuentra por internet, pues pueden acceder a los turnos para el tema de revisión y matriculación vehicular. A toda la ciudadanía, el cantón y el país, pues realizamos una cordial invitación a la ciudad de la Tacunga, donde tenemos excelentes anfitriones, todos somos anfitriones, cada uno de los ciudadanos vamos a dar y aportar un granito de arena para que este feriado de carnaval sea el mejor y que podamos recibirlos con los brazos abiertos. A la ciudadanía de la Tacunga les invitamos a que se queden en la Tacunga porque tenemos mucho que ofrecer. Todavía el COVID no ha terminado, no ha pasado, por eso les invitamos a que se queden, que visiten lo que nosotros tenemos aquí, que valoremos lo nuestro. Y a los turistas que están cercanos a nosotros, como son Quito, Santo Domingo, ciudades que nos visitan siempre, Ambato, Río Bamba, les invitamos a que vengan y descubran todo lo que nosotros tenemos, lo que hemos preparado, el trabajo que se ha realizado en cuanto a bioseguridad, que es lo más importante, les invitamos a que vean y descubran todo lo que tiene la Tacunga para ofrecer en este feriado. CDL, el arte de la comunicación digital, para mantenernos siempre informados.